El rezago es todo aquello que se dejó de atender históricamente. Nosotros tenemos aquí numerosas sentencias sin cumplir. No de este año, de hace 20 años. Entonces, para este gobierno ha sido fundamental revisar toda esa deuda pública y ponerla en discusión primero para que todas las entidades que tienen a cargo el cumplimiento de estas sentencias nos puedan avanzar en el cumplimiento de ellas, ¿cierto? Pero sabemos que el déficit presupuestal es enorme. O sea, nosotros tenemos que cumplir en cuatro años lo que no se cumplió históricamente. Somos conscientes que podemos cumplir unos temas y otros temas van a requerir realmente recursos.